Bien, diez minutos pasan de las nueve de la mañana, seguimos en desayunos informales y como les dijimos nos vamos a meter en la interna del Frente Amplio porque el Comité Central del Partido Comunista se reunió el fin de semana y decidió apoyar la eventual precandidatura presidencial de la actual intendenta de Montevideo, Carolina Cose. De esta forma los comunistas se suman a los grupos que previamente habían dado respaldo a Cose, como es el caso, por ejemplo, de Casa Grande. Y para hablar sobre esta definición y el escenario político de cara a las elecciones del 2024 es que recibimos aquí en Estudios a Juan Castillo, Secretario General del Partido Comunista. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, buenos días. ¿Por qué el Partido Comunista toma esta definición de apoyar a Carolina Cose y por qué la toma en este momento? Bueno, el proceso de debate nuestro fue muy largo. De hecho que hemos venido en los últimos ejecutivos analizando esto como una parte del análisis que teníamos que realizar y cómo llegamos a este Comité Central de mayo, que ya estaba previsto desde marzo que se hiciera, a los efectos de ver cuáles eran los elementos a favor y en contra de tomar o no la decisión y tomarla a favor de Carolina o no. Proceso que desde el punto de vista del informe recorre la campaña interna anterior, del 2018, en donde en aquel momento nosotros acudimos a una figura, a un dirigente de nuestra propia estructura, Óscar Andrade, que en realidad era lo nuevo. Muy pocas veces el Partido Comunista ha colocado candidatos de su interna para proponer. Sí, de hecho, estoy jugando de memoria, pero la candidatura a Andrade no surge estrictamente del Partido Comunista, por lo menos no en primer momento, sino que es un grupo de frenteamplistas independientes, vinculados a la cultura, si no me equivoco, que son los que ponen su nombre arriba de la mesa y después lo termina tomando como propio el Partido Comunista. Exacto, eso es así, el camino fue así, colocó el tema, lo proclama y obviamente que se estaba hablando de un dirigente que integra nuestra dirección, no podíamos hacerlo distraídos. Nosotros debatimos, discutimos largamente también en aquella instancia. Más que pocas veces, única vez creo, ¿no? Única. No teníamos ningún candidato, o sea, cuando uno apela a candidatura interna, el otro caso más cercano fue cuando se impulsó mi candidatura para la presidencia de Frente Amplio, con Mónica Javier, que termina siendo la electa, pero no es una tradición del partido impulsar sus propios dirigentes para encabezar candidaturas. Lo nuevo había sido en ese escenario, Oscar Andrade, un contexto político... El Montevideo de Oliveira. Sí, también propuesta desde afuera del partido, ¿no? O sea, acuérdense de que hasta el momento mismo de la definición eran otros los precandidatos a la intendencia, no hubo acuerdo en otros sectores y terminan ofreciendo la candidatura. Sin embargo, Oscar Andrade fue el único que se abstuvo de votar este apoyo unánime que tuvo el Partido Comunista Carolina Cose y lo hizo, en realidad, apoyado en una línea histórica que tiene el Partido Comunista, que es primero definimos el programa de gobierno y en función de eso los candidatos. ¿Por qué entendió el Partido Comunista que era mejor no apoyarse en esta conducta histórica y apoyar a Carolina Cose? Bueno, era el relato que estaba haciendo. Efectivamente, esto lo que decís es cierto. Él entendió que no era el momento político ahora para tomar la decisión. No es que estuviera en contra de Carolina Cose, pero bueno, fue el voto que se abstuvo en esa votación de decidir ahora. El resto, entendimos que la valoración del momento era ahora, sin renunciar, y ahí lo dice la propia expresión de la propia declaración, de que para nosotros sigue siendo prioritario la elaboración del programa. Es más, hemos calificado este año como un año para la militancia y un año de discusión programática, porque tiene dos instancias. Las estructuras políticas internas del Frente Amplio dentro de su programa, su unidad es temática, comisión de programa y congreso de fin de año, y el movimiento popular donde militan nuestros, donde están nuestros militantes, movimientos sindicales y sectores sociales en el Congreso del Pueblo. Son dos instancias de elaboraciones programáticas que seguimos incentivando. La única decisión que toma el partido es ir a ofrecerle a Carolina Cose que acepte ser precandidata en la elección interna. Pero no vamos a hacer campaña electoral, y también lo sabe la propia Carolina Cose, antes de que el Congreso del Frente Amplio se realice, que apruebe un programa y que habilite los precandidatos. Ahora, era estratégicamente relevante que desde ya se supiera, más allá de la especulación que podía haber, que el Partido Comunista estaba detrás de la eventual precandidatura de Cose. Digo, porque si uno mira, bueno, los nombres que están instalados, Orsi tiene el apoyo ya explícito del MPP, viene de ahí. Cose no tenía un sector tan histórico, por lo pronto, o tan fuerte, detrás de su candidatura, es verdad. Ahora apareció el apoyo de Casagrande, uno descuenta que, bueno, la lista amplia que es el sector que se ha generado en torno a su figura, también va a estar ahí, pero faltaba un sector de peso que pudiese posicionarla como una candidata, más allá de estar instalado su nombre, que tuviera una estructura que jugara fuerte en la interna. De esta forma, con esta expresión ahora del Partido Comunista, se despeja esa duda que, hasta que no hubiese un pronunciamiento formal, no iba a estar decantado. Sí, de esta forma lo que se termina son las especulaciones. De esta forma lo que se termina sobre nosotros son las presiones todos los días. O sea, cualquier entrevista por cualquier cosa que nos hacen, con micrófono al aire, soy micrófono al aire, ¿y con quién van a ir? ¿y con quién van a apoyar? Esto estaba... En febrero o marzo del 2022 comienza a ocupar grandes partes de la prensa escrita, precisamente los análisis de las precandidaturas en todos los partidos, no solamente dentro del Frente Amplio. Pero lo que es cierto es que sí, se terminó. Yo creo que sorpresas hay poca. Porque nosotros, más allá de que no está afiliada al Partido Comunista, más allá de que no integra las filas del Partido Comunista, nosotros hemos trabajado junto con Carolina Cose, desde las elecciones nacionales del año pasado, ofreciéndole trabajar en forma conjunta, acordando trabajar en forma conjunta para las listas 1001 al Senado, y salió electa senadora. Luego, desde el Senado, en fruto del trabajo allí en Tandem, con Óscar Andrade, ofrecemos la posibilidad, junto con otros sectores, de que fuera la candidata a Montevideo, y también es candidata. O sea, viene de hace un tiempo trabajando en sintonía, en coordinación con nosotros, y de hecho, además, en ámbitos de debate bilaterales, conversando algunas cuestiones de política. ¿Y este anuncio ahora, en este momento, fue acordado con ella? No. No. Era imposible, o sea, las decisiones que tome el partido, nosotros no podemos estar discutiendo todo el mundo. Antes del Comité Central, nadie sabía cuál iba a ser la opinión de los integrantes de la dirección. Podés intuir, más o menos, uno... Bueno, si fue por unanimidad, o casi por unanimidad, la verdad que se podía saber bastante. Bueno, entonces, tan errada la dirección no estaba, en colocar esta propuesta. Y las valoraciones que todos los comunistas de todo el territorio, son 62 miembros que integran la dirección del Comité Central del Partido, que responden a todos los departamentos, a todas las localidades, y a toda la sensibilidad distinta, militantes sociales, intelectuales, estudiantes, obreros. Por lo tanto, bueno, hay, de repente, un determinado consenso y acuerdo que es ella la que reunía las condiciones para esta etapa, y en este contexto, vuelvo a insistir, ser la precandidata que nosotros le ofrezcamos que acepte esa actividad. Tanto Cose como Andrade señalaron que existe un exceso de moderación en la narrativa electoral y que en realidad eso al Frente Amplio no le conviene, que para captar un electorado uno debería de centrarse en la población más moderada, de centro, izquierda y tal, sino ir con un relato más radical. ¿Usted está de acuerdo con esa idea? No leí, no escuché esas declaraciones, nosotros no estamos en campaña electoral todavía, lo dice la resolución, lo repetí yo acá todavía, simplemente hemos ofrecido una precandidatura a una compañera, veamos si la acepta, y la elaboración del programa y el tono de la campaña y los tonos de los discursos lo vamos a dar una vez que esté aprobado allí. De hecho que nuestra práctica es una práctica que se diferencia, sí, del resto de los sectores, yo creo que ustedes que ven desfilar los distintos dirigentes, las distintas corrientes acá, no todos pensamos exactamente iguales o colocamos los énfasis en el mismo lugar. Nos une una fuerza política, nos une el Frente Amplio y nos une por sobre todas las cosas a la urgente necesidad que este país cambie de gobierno, cambie de signo político al frente. La inmensa mayoría de los uruguayos está mal, está muy mal, esta gestión de gobierno ha sido pésima, se ha agotado este gobierno y por lo tanto nosotros tenemos que construir y generar las condiciones para el triunfo. Las cosas no son automáticas, no son porque lo decidamos nosotros, no se resuelven con la mejor candidata del mundo, con el mejor candidato, esto se resuelve a partir de un trabajo, de un programa que efectivamente tiente a los que leen, a los que piensan, a los que analizan su voto, ¿para qué voy a votar a esta fuerza política? ¿Qué es lo que se propone en distintos ámbitos? ¿La cultura, la educación, la salud, el trabajo, la distribución de la riqueza, el comercio exterior? ¿Para dónde vamos a ir? Bueno, ese es el programa que se está construyendo. Y luego, además porque hay cosas que no están directamente ligadas a los sentimientos, a las sensibilidades o a las preocupaciones de los uruguayos hoy. La preocupación de los uruguayos hoy no pasa por saber quién es el precandidato o la precandidata. Algunos lo saben si van a tener trabajo a fin de mes, hay trabajadores que están en huelga ocupando sus lugares de trabajo, hay situaciones desde que faltan medicamentos, hay baja de salarios, hay caída de las jubilaciones, hay falta de agua potable. Estos son los problemas de los uruguayos. Claro, vos pareces como marciano, después si te parás como dirigente político a decir, mire que tomamos la gran resolución, hemos decidido que nuestro precandidato... No, esto tiene que ver con una interna orgánica, tiene que ver con necesidades políticas del partido, posicionarse en la interna del Frente Amplio, pero no distraer la atención. Nuestro esfuerzo va a seguir estando en la elaboración del programa en donde nos toque militar, en la estructura del Frente Amplio y política o en el movimiento social con el Congreso del Pueblo. ¿Tiene que ser una interna Orsi y Cose o tiene que haber otros candidatos? Si nos rascan un poquitito, nosotros no podemos resistir un archivo que los comunistas planteamos. Una vez que consolidamos la unidad de la izquierda hace 52 años en un partido político, creemos que tiene que tener un programa único que nos rija a todos y debería haber una candidatura única para representarnos. ¿Ves? Nos rascan y planteamos eso en todos los lugares. Y perdemos con todo. Y también en los últimos congresos en donde afloran, aparecen, más precandidatos que también después lo aprobamos. No somos el palo en la rueda, no somos el que ponemos el freno. Si otros piensan distinto y son mayoría, se habilitan. El ideal sería llegar con dos candidatos y entonces, capaz que entonces en ese ideal uno piensa, capaz que salimos con fórmula del Congreso. Veamos qué es lo que ocurre, porque en el escenario, hoy, hoy, el contexto 20 y tanto de mayo, 30, 30 de mayo, del 2023, habla que hay tres precandidatos, dos precandidatos ya aceptados, Andrés Lima, el intendente de Salto, llamando Orsi, el compañero propuesto por el MPP y el intendente de Canelones, y ahora que le hemos ofrecido nosotros y otros sectores más, la precandidatura Carolina Cosa. Ya hay tres. Y todavía nosotros no nos hacemos lo distraído que otros compañeros impulsan o analizan la posibilidad que Mario Vergara pueda ser otro candidato. Y capaz que llegamos con cuatro. No importa quién de ellos resulte, porque después el que decide es el Frente Amplista en las urnas. Lo que importa es que el Frente Amplio gane. Y uno impulsa y apoya lo que creemos que es mejor, lo que a nosotros nos parece que reúne mejores condiciones para la gestión de gobierno en un desafío del 25 para adelante. Pero después vamos a hacer campaña con lo que resulte ganador. Pero no importa quién es la persona, porque si vamos a lo que pasó en la elección pasada, cuando Daniel Martínez termina siendo el candidato y demora en elegir a su compañera de fórmula que hizo una reunión, otra reunión, y después esta sí, esta no, y terminó siendo algo que terminó mal, ahí importaba quién era. Los nombres finalmente importan y las formas también. Y ahí entonces te pregunto, ¿tiene que salir de la misma elección de interna la fórmula? ¿Tiene que ser el primero y el segundo, por ejemplo? Sí, esa parte, primero, acuerdo con la parte final de la pregunta en torno a que no es lo que importa el candidato. Yo lo que quiero decir, si pensaran todos como nosotros estamos impulsando en el Partido Comunista, entonces los demás no discutirían más y apoyarían la candidatura a Carolina. Esta no es la realidad. Porque nos podrían decir con todo derecho al revés y por qué no apoyar a un mundo que ya estaba. Y hay perfiles distintos. Hay concepciones, filosofía, forma de ser. ¿Eso lo hacen mejor o peor a los otros dos precandidatos? No, son compañeros que tenemos muy buenas relaciones, son compañeros frenteamplistas, sus sectores políticos se llevan muy bien con el nuestro, cosa que fuimos mejorando y donde contribuyen mucho los dirigentes y las dirigentas, porque los problemas de las relaciones entre las estructuras es porque son lideradas por personas. Todo esto sí pasa. ¿Qué cosa no queremos que pase más? Y bueno, yo no quisiera ver un Frente Amplio otra vez que esté esperando a ver quién gana la elección interna y después ver otra vez la pasarela para ver quién reúne las condiciones para hacer la fórmula vicepresidencial. Esto lo ha hecho como parte de la autocrítica el Frente Amplio. Estas eran las cuestiones que nosotros debatimos mucho en el Congreso anterior, de la larga lista de errores, de carencia, de deficiencia y también de aciertos que hubo en los gobiernos anteriores. Por eso ahora está trabajando una comisión que se la llama Comisión de Política de Alianzas, que tiene varias cosas, pero uno de los puntos es ver si logramos un consenso para colocar una propuesta en el Congreso de Diciembre de manera tal que las elecciones internas ordenen la fórmula que va a emerger para la campaña electoral de octubre. ¿Esa es la propuesta que van a presentar? Es la propuesta que está tomando cuerpo. Ahora, me surge una duda porque da la impresión, si uno seguía por cómo vienen las pocas encuestas que hay en realidad sobre las internas, que no sería un problema, pero ¿es compatible ordenar en función de las listas? De las listas no, de cómo termina la interna con fórmulas paritarias, porque hipotéticamente, si pensás en un escenario de cuatro candidatos, si todos llegan con igualdad de chance, podría darse que no sean de distinto género el 1 y el 2. Está bien, si vos pensás que Orsi y Cose son las precandidaturas más instaladas, capaz que no hay problema, pero formalmente, si se va a definir antes, debería estar muy clara esa regla, ¿no? Sí. Bueno, eso es parte de la discusión que tiene la interna. El micrófono que ustedes pusieron anda bien, porque es parte de la discusión que tenemos allí en la interna de esa comisión. Es eso. Hoy parece cantado, porque si efectivamente uno se deja guiar por la tendencia, por las proyecciones que están haciendo algunas empresas de opinión, parece que fuera de esa manera. Y si no lo fuera, y si en otra oportunidad no tenemos un candidato de otro género, son los tres o los cuatro de uno solo. Porque además, otra cosa, suponiendo que esos nombres son los que están, supongamos los cuatro que venimos manejando, Cose es la única mujer, implicaría, si se va por lo paritario, que Cose tenga que estar en la fórmula, sí o sí. O es uno o es dos. Claro, o es uno o es dos. Y entonces, también Cose ya debería definir cuando se acepta esa regla, decir, bueno, sí, sí, yo voy si gano y voy si pierdo. Y eso no está sobre la mesa todavía. No está sobre la mesa, bueno, no está, a ver, no hay nada sobre la mesa. Yo dije simplemente dónde va una tendencia de la discusión dentro de la política de alianza. No está resuelto en la comisión. La comisión tiene que hacer una propuesta un plenario nacional y el plenario llevarlo al Congreso. el camino todavía es bastante largo, pero nos adelantamos. Pero su idea es que si Cose pierde, vaya en la fórmula, siendo la única candidata mujer. Nuestra idea, sin hablar de que nadie pierda, de que todos ganen, es que el que los campistas respalden más sea el primero y el segundo acompañe, si eso da en la fórmula paritaria. Además, hay que ver eso y qué puede pasar en alternativas distintas. También, obviamente, nosotros estamos impulsando Carolina Cose, creemos que ella va a ser la ganadora. ¿Cómo explica el momento del Partido Comunista desde el punto de vista de las últimas expresiones electorales que ha habido? Ha tenido vaivenes, ¿no?, en su historia. Podemos ir a la elección del 89, donde fue el partido más votado del Frente Amplio, hasta momentos donde tuvo escasos representantes en cada una de las bancadas y terminó ahora recuperando mucho terreno al punto de que la elección interna del Frente Amplio termina siendo la alianza más votada o el partido más votado dentro del Frente Amplio. ¿Qué es lo que ha pasado con el Partido Comunista que recuperó ese terreno? Bueno, la verdad que nosotros, cierto, venimos de procesos. Los procesos no son lineales ninguno, ni para el Partido Comunista ni para ningún otro partido, ¿no? Habría que decirle esto al Partido Colorado que gobernó la mayor parte de la historia del país y hoy están venidos a menos que las encuestas lo marcan tercero o cuarto dentro de la coalición. Los partidos lo hacen su gestión, lo hacen su credibilidad, lo hacen sus dirigentes, lo hacen los aciertos en materia política, programática, de propuestas. Nosotros hemos trabajado efectivamente conscientes en la necesidad, primero que haya una expresión política en defensa de los intereses de la clase obrera trabajadora que expresa el Partido Comunista. Hemos sido coherentes con ese discurso en momentos de contradicciones en nuestra sociedad, adentro, en la interna, en la región o en el resto del mundo. Hemos sido coherentes a la hora no solamente de tener una práctica discursiva sino que una práctica militante, militaria, de trabajo al lado de los que luchan, los que pelean. Y me parece que se han colocado también una cierta cantidad de dirigentes y militantes que expresan, que reflejan también eso que nosotros estábamos queriendo poner y esto ha llevado a que, bueno, hayamos tenido momentos de altibajo y hemos tenido momentos de crecimiento pero nosotros no nos creemos que eso esté para siempre. Esto fue el resultado de la elección anterior, veamos qué ocurre en esta que viene. Hace un ratito estábamos hablando sobre Oscar Andrade y entonces te pregunto cuál es su camino, se ha hablado de él como un potencial candidato para la intendencia de Montevideo, ¿se está hablando algo de eso? Bueno, ya era adelantado tomar una decisión de precandidatura para, podéis imaginar que para elecciones de MOL 25 también es mucho más adelantado. Lo tengo claro pero su nombre está. A ver, sí, hay nombres, por suerte el nombre de Oscar Andrade y de otros compañeros de la fila del partido se maneja en distinta instancia para otros gobiernos departamentales lo como posible pero eso es tan adelantado que para nosotros además termina a veces siendo una ridiculez. Uno no puede estar discutiendo ahora qué lugar en la lista va a estar o qué lugar va a ocupar en la hipótesis de que conquistemos el gobierno. Igual, siempre, perdón, pero en general todas las personas a las que les hacemos estas preguntas nos dicen que les parece una ridiculez estar hablando con Andrade pero de hecho lo están haciendo. Entonces, o sea, ¿será una ridiculez definir los candidatos ahora pero lo están haciendo? Bueno, nosotros solamente el anuncio de la precandidatura. Claro, pero en general sucede esto, ¿no? Es muy temprano pero... A ver, yo podría contar caminos, ser más breve. ¿Estamos discutiendo eso o no? Pero me parece que no es una respuesta solamente acerca adecuada porque no fue hecha esa en el tono. La respuesta mía tiene que ver con que Oscar Andrade es uno de los principales dirigentes que tiene el partido. Es un valor político, es un capital que tenemos los comunistas como militantes de las cuales hay una cantidad también de compañeros que se están proyectando y compañeras que se están proyectando. Pero no lo estamos proponiendo, no estamos negociando con él. A mí me han preguntado si puede ser el candidato Canelones. Me preguntaban antes de esta decisión si nosotros íbamos a ser una especie de enroque votando ahora. ¿A ustedes no les llegó eso? Esto estaba, los medios me preguntaban. ¿Qué opinión le merece que Lula haya recibido a Nicolás Maduro a la par de otros presidentes en Brasil en este encuentro de presidentes de la región cuando por ejemplo Naciones Unidas ya ha denunciado y demostrado que el régimen de Nicolás Maduro no solo genera, produce torturas a personas, hace desaparecer personas y viola derechos humanos? No sé, yo sé qué le pasó a Lula. No sé. ¿Es correcto equipararlos con otros presidentes que sí tienen una actitud democrática? La pregunta es que tú pretendes que yo cuestione a Lula que haya recibido. No, no, ¿qué opinión le merece a usted? No, no, no he pensado en la opinión. Mi opinión no coincide con la tuya de que esto esté ocurriendo en Venezuela. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? Yo qué sé qué pasa en Venezuela, yo lo vivo acá. Bueno, pero tenemos informes de varios organismos internacionales. Tú estuviste en Venezuela recién. No, es lo que dicen y yo puedo leer otras cosas y que dicen cosas distintas. ¿Qué es lo que pasa para usted en Venezuela? Que hay un gobierno que está electo por su población que está llevando adelante el país en medio de un mar de dificultades y provocaciones que se le viene haciendo. ¿Hay violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad? A mí no me consta, a mí no me consta, yo no sé si está pasando eso. Tú sí lo sabes, por eso lo estarás afirmando. Pero yo no soy quien para cuestionar a Lula. Pero hay informes, no sé, usted no va a creer que la expresidenta de Chile Bachelet es de derecha o gente de la CIA, en fin, ha sido muy categórica respecto a las torturas en Venezuela. Y desapariciones de personas. No, no la toma en cuenta. Le pregunto porque el Partido Comunista tiene un largo historial de, bueno, cuando la Unión Soviética termina con la primavera de Praga, el Partido Comunista Uruguayo decía que se estaba sofocando una rebelión fascista en Checoslova, que es decir, han apoyado dictaduras históricamente o han hecho la vista gorda ante violaciones a los derechos humanos cuando las cometen dictaduras comunistas. ¿No hay una lección aprendida del Partido Comunista al respecto? A ver. Hungría, Checoslovaquia, Polonia. ¿Me invitan para hablar de la sesión del Comité Central por Carolina? Me retraso a la dictadura de Praga, al triunfo de la revolución de Lenin en 1917, al avance de los barbudos en Cuba. ¿Quieren hablar de eso? Un día me invitan y hablamos. No, queríamos hablar de la posición que tiene el Partido Comunista frente a lo que está pasando en la región. No entiendo qué es lo que tiene que ver eso con lo que me traen para... Yo le digo por qué se lo dije porque me pareció que es la pregunta que le hizo ella. A mí me gustaría revertir, ya que están tan preocupados del panorama y la política internacional. En Perú mataron y asesinaron a 67 peruanos por defender la democracia. 67. Desbancaron y está preso el presidente Castillo, electo democráticamente y hay una usurpadora en el gobierno. ¿Eso es dictadura o no es dictadura? ¿Eso es asesinato o no es asesinato? Juan Castillo quiso disolver el Parlamento. A ver, Colombia... Juan, no, pero... Perdón, perdón, perdón. Y ni siquiera es familiar mío. Perdón, perdón. Pero a ver, en Colombia, ahora está Petro el presidente, pero en Colombia ha cobrado más vida ser militante sindical y luchador social que dirigente guerrillero o militante guerrillero. ¿Cuándo se cuestionó eso? ¿Cuándo rompió la relación Uruguay con eso? ¿Cuándo los partidos políticos dijeron alguna cosa distinta? ¿Y por qué nosotros los comunistas uruguayos tenemos que rendir cuenta de todo el mundo? Atribuyamente a los comunistas uruguayos a quién hemos hecho desaparecer a nosotros, a quién hemos asesinado a nosotros. Son al revés. Acá la larga lista es de asesinados y desaparecidos comunistas uruguayos por defender la democracia. De eso sí, algún día quiero sentarme a hablar. Está bien. Y a propósito de eso mismo le pregunto ¿qué opina de la progresión del gobierno de abrir los archivos de la dictadura? Que justamente tiene mucho... Ayer estaba revisando los documentos que incluye y hay mucho sobre los presos comunistas, la lista de integrantes del Partido Comunista, del AUJC, en fin, todos esos documentos están todos ahí. Ahí veo la versión que nos llega a nosotros de los que militan en derechos humanos y de los que han trabajado con esto es que no estamos hablando de los archivos del Estado. No son archivos públicos del gobierno, son archivos de un privado que tenía en su casa en la cual nadie puede dar crédito que sea todo exactamente legítimo como estaba o esté plantado que tenga algunas cosas y algún dardo colocado. Esa es la preocupación que ha colocado el Frente Amplio y la que venimos denunciando. ¿Que estén adulterados los archivos pero tienen información de que eso esté pasando? Y lo tenía en la casa un privado, ¿no? Esa es la situación. No es el archivo del Estado, no es el archivo del Ministerio de Defensa. Bueno, lo que pasa es que se sacaron de ahí y se lo llevó, ¿no? Se lo llevó, se llevó abajo el cuadro y entonces lo tuvo ahí cuidado para cuando viniera un gobierno democrático dárselo. No, no, se lo sacó por orden de... Está bien, pero lo tenía un privado en su poder. O sea, no confían en que sean... Hay una suerte de desconfianza. No tengo ningún elemento para profundizar más que lo que te estoy diciendo. Eso es lo que nosotros hemos discutido y analizado. Obviamente, de que hay un reclamo siempre muy fuerte nuestro y de toda la sociedad de que se sepa toda la verdad. A mí me gustaría que además de esto el Ministro de Defensa viniera acá y se sentara a decir a partir de ahora el Estado se va a hacer cargo de saber toda la verdad de que efectivamente la justicia trabaje por todo y saber... ¿No es lo que está diciendo? ¿Y qué militar ha hablado qué ha pasado con los desaparecidos? Bueno, pero eso está... No depende de él. Eso no depende de él, digamos. ¿Y quién es el jefe? O sí, pero Mujica también dio un discurso público, ordenó, también lo hicieron. Vuelvo a insistir, Mujica es... No, no, lo que digo es que no depende necesariamente del mando político sino que depende de la voluntad de los que... La aparición o la colocación de un expediente privado para darle una difusión como si fuera de certeza pública lo ha colocado este gobierno y este gobierno ¿por qué no le dice a los militares que saben a quién torturaron, a quién asesinaron, a quién lo enterraron que nos digan la verdad para esos miles y miles de compatriotas que en silencio proclamamos y queremos llevar... Pero tenés certeza de que no se lo piden porque en realidad la voluntad ahí es de los militares de no querer hablar como ha sido siempre, ¿no? El jefe de los militares es el ministro de Defensa. ¿Qué acciones podría tomar el gobierno que nos está tomando para hacer hablar a los militares? Darle la orden. Bueno, pero la mera orden tal vez no fue suficiente porque es algo que ya se ha intentado, ¿no? Bueno, veamos. ¿Hay alguna acción distinta que se podría tomar y no se tome? Recordemos que Tabaré Vázquez pidió los tres informes a las Fuerzas Armadas y hasta ahí llegó, ¿no? Nosotros venimos de procesos de autocrítica con eso que ya lo hemos hecho y lo hemos dicho, ¿no? No estoy culpando al gobierno ni culpando al ministro. Estoy diciendo para ser coherente con que coloque un expediente porque lo conocí que le diga a los militares, che, no será hora de que digan qué hicieron con los desaparecidos, con mujeres, con jóvenes. ¿Pero decís que es tan fácil que contesten? O sea, es lo más difícil que ha pasado, que hablen. En algún momento, yo qué sé, mirá, yo convivo con militancia de los españoles que quieren saber qué pasó hace 70 años con sus muertos y aparecen Fuerzas Comunes todavía. Convivo con judíos que todavía están hablando del holocausto que quieren saber qué ha pasado con su asesinado. Con armenios que reclaman lo mismo y nosotros no tenemos derecho a saber qué ha sido la suerte de los uruguayos. Por favor, no me pongas como si yo estuviera cuestionando el derecho, todo lo contrario. Perdoname que te diré a vos. No, no, no es eso. Digo en general qué es lo que estamos pidiendo nosotros. Juan Castillo, muchísimas gracias por esto. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahora nos arrimamos a la ventana, vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera.